Ya hemos imantado, ya hemos imantado Voy a llamar imantado, espera, lo voy a llamar por teléfono No, lo voy a llamar, lo tengo que llamar por Whatsapp, ¿verdad? A ver, espera No me coge Es que tú imagínate, estás en una cena, ¿vale? Estás en un restaurante y de repente te empiezo a llamar yo cuando ya sabes que te va a... Buenas tardes ¿Qué pasa? Escucha, tenemos problemas ¿Qué problemas hay? Estoy aquí con una nena, ¿qué pasa? A ver, escúchame, por favor, necesito ayuda Pero tú eres gilipollas, ¿no me reconoces la voz o qué? Escucha, me da igual, Aulola Me da igual, métete, entra, socolo Me meto, me meto en el... ¿qué pasa? A ver, Melatonis, yo sé que tú y yo no conocemos Aulola, me da igual, tú me quedas bien, ¿vale, Aulola? No, están haciendo una ledada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que hacer cosas entre nosotros y necesitamos apoyo, el esfuerzo ¿Qué estás haciendo? Yo es que estoy cenando ahora mismo Me pillo, me pillas fatal, ¿eh? A ver, hombre, pero... ¿Escena pesada o cena lápida? Pero, pero, pero... ¿Redada fuerte? ¿Muy fuerte? No, no, escucha, redada masiva, esto es Battlefield Hace lo que te estás perdiendo tú, toma, toma ¿Y no? Dime, es ídolo Escucha, me pillas con dos pituquiñas, ¿vale, Tete? Ahí estoy, pituquiñis, pero pituquiñis, pituquiñis Dile que me manda un saludo en los pituquiñis, hombre De parte del... Un saludo para mi abuela, dile Mira, te está saludando, mira Un saludito guapo Madre mía, me la tienes que presentar, esa pituquiña, ¿eh? Bueno, os dejo, pasadlo bien, anda Venga Disfrutadlo, chao, chao Ay, Dios mío, tío Me dice, no me reconoces la voz No, claro, hombre, te has operado, te has puesto tetas, ¿qué coño? ¿Qué coño? Javi, queda por seguir uno Mucha...